Más de las piedras entre armas y aluncie Beber de vos somos holgo tu secreto Regálame esta noche, pongamos nuestros cuerpos Perdidos entre sombras y orgullo de nacer Regálame tu cuerpo, ponemos el deseo Dejemos que el pecado Regálame tu cuerpo, ponemos el deseo No sé exactamente cómo les voy a hacer tanto video Y perdonen el ruido, acabo de llegar a la casa ya Ya me cambié, voy a ir a misa Y pues nada, les cuento que está súper mega frío Voy a ver exactamente cómo voy a hacer tantos vlogs y cortarlos Porque no los voy a hacer tan largos, pero los voy a llevar muchísimo Para que disfruten como yo Bueno, les cuento que ha concluido día número uno Ya estoy súper mega agotada Aquí no sé dónde me voy a quedar porque está todo súper lleno de tiradero Apenas acaba de llegar Mili ayer, entonces no han organizado nada Y nada, pero bueno, les voy a mostrar poquito de nuestro cuarto Nuestra casa está como que hecha pero sin terminar todavía O sea, como que necesitamos quedar una buena remodelada en nuestra casa Pero bueno, les voy a enseñar un poquito de nuestro cuarto Cuando soleíamos ser de canes Cuando estábamos bien gorditas Aquí fui de madrina Y esas son fotos que me han entregado los fotógrafos Y este dibujo obviamente me lo hizo mi Karen Y pues nada, las tengo que volver a pegar porque Pues como pueden ver se me despegaron Aquí están todos nuestros mejurjes Todavía no desempacamos nada Los cuadritos de la Virgencita y San Juditas Para que nos cuiden Ese tiradero, pues O sea, hay un tiradero aquí Pero bueno Espero recogerlo Ya les cuento mañana Día dos ¿Qué onda? Porque eran puros cerros Pero en lugar de arbolitos sí tenían puro pino ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? ¿Cuál debe? Una cobija Dos cobija Tres Un poquito con el wifi de concha Cuatro, cinco Cinco cobijas De repente vine y tenía todos los mensajes que me enteraron ¿Cuál? ¿Las ese? Y entonces ya me quedan Y yo dejé engordé más No, porque las otras y las cinco están de igual Tira, se la quieren con trescientos ¿Cuánta? ¿La roguita? ¡Ah! ¡Está loco güey! ¿De mil trescientos? ¿Trescientos? ¿Mil trescientos? ¿Agarles aquí la cuenta? ¿Le salgo a ver mil? ¿No? ¿No? ¿Cómo te llevo placer? Pero qué bueno que le hicieron unas pequeñas porque estaban demasiado grandes Demasiado grandes Oye, le hicieron unas chiquitas entonces Yo digo que sí Porque yo ya tengo que a mí no me quedaban Entonces dije engordé Y no lo guardé porque las demás se me siguen quedando Y la aya también ¡Ah! La primera que yo me puse la tome que cortaron Yo no me... ¡No me quise tragarme! ¡Ya están pero bien chinas! Bueno, día número dos Les cuento que vamos a Rio Pero sigue igual de frío Súper frío todo Pues imagínense Llevo suéter Llevo chamarra Botas Calcetas Todo jeans Súper, súper frío Pero bueno Ahorita les quiero a buen Rio Verde Para que vean Qué onda Las personas que no han venido por acá Porque todo sigue bellísimo, ¿eh? Bueno, se pone más bello cada vez Aunque todavía no he visto los mentados chorritos Aquí es mi casa Ahí Ay, me tengo que pintar el cabello otra vez Porque ya se ve café, miren Esto es lo que les digo que odio Con mi cabello Que se vea café Pero bueno Entonces ahorita les grabo Qué onda hay en Rio Pues andaba Por unos tacos Que íbamos a desayunar Unos saquitos del tigre Y les dijimos No crema, no carne Y me los bañaron de crema Ay, no Ahora ya vamos a buscar otro De tanta amarga que tengo No sé si voy a llegar A donde venden Pero bueno Ojalá esta vez Vayamos con suerte Y no me los No me les echen crema Y carne Estoy bien enojada Les cuento No pude tener acceso a mi tarjeta Acá en México A lo que les voy Y que voy a aprovechar Que estoy enojada ¿Por qué malditos Poncieron el árbol Aquí? El árbol va allá Pero me dijeron Que hay una cajita De quejas Ahorita me les voy a quejar A estos hijos De latis Nada Por haber puesto El árbol aquí Ay no Estoy súper molesta Más por la tarjeta Pero el árbol también Bueno ya Como les dije Ya vengo Creo que ya Tive mi tarjeta Y aparte de que Odié el arbolito Que lo pusieron ahí Odio esas letras Que pusieron Soy de las No sé si la única O de las únicas Que no les gustaron Esos cambios Quisieran en reverde Pero como les mencioné Hay un buzón de quejas ¿Quién va a llenar Ese buzón de quejas? Yo Para que vean Quien les llenó Ese buzón de quejas Yo se los voy a llenar Porque no deben De ser esas cosas Deben de Compartirle a los ciudadanos Y preguntarnos Si estamos de acuerdo No No estamos de acuerdo Con mover Nuestro arbolito De navidad Y todo Ya me voy Porque me están viendo Bien raro Todavía seguimos En el día número dos Y pues obviamente Mañana es la fiesta De la virgencita Y se celebra Aquí en el rancho Así que les voy a grabar Un poco de las mañanitas Que le vamos a estar Cantando todos Como todos los años ¡Vamos! 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 De estas Никasias Y cuando te hicieron ¿Y cuándo te hicieron eso? ¿Qué? ¡Esto! Desde la varia pasada Ay que chido ¿Tara mi ayuda? Todas las pasas Ah, pues yo no estaba aquí Eso me pasa Por no venir Aquíaaved experience Laожica De mi mama Y de mi vida Es un cuarteto de adobe Pero ya no esta tan resistente Por eso ya no lo puedo Dejar de cuarto Pero bueno Voy a limpiar Ahorita luego les digo ITE Me environment jaripeo, ahí es el jaripeo y el baile, que cerquita estoy, verdad, ahí voy mamá, ahí está, ahí está el ruedo, ahí es el baile, y pues aquí mi house, bien cerquita, voy a dar, en lugar de dar mole más, le deberíamos de verdad mandarinas a los jinetes, en lugar de mole les hubiéramos dado mandarinas, ¿quién creen que vine a ver? ay dios, es que me vine a la carrera, mira que están todos, me van a regañar por andar blogueando, ay dios bendito, perdón, es que venía, corre, corre, para poderme escapar, si no, me iban a decir que por qué no ando recogiendo, bueno, amigos y amigas, este rancho de las dos cruces, ahora, ahora me van a regañar, fíjense, ay, ¿qué hubo? ¿qué? ahí está el tío chari, aquel de los cuidas, mi tío chari, ay, mira que bonito está, este es hermoso, Rocky, nuestro actual campeón, aquí está, y el baby de press, tampoco están en guaritos, este es aquel, si, a ver, no me parece porque está chiquito todavía, está loco, del indio enamorado, este es lo mejor que se llama, cookies and cream, ¿quién es esa cosita tan bella? ¿quién es esa cosita tan bella? hola, hola, mira, de enamorados, golden, golden, bueno, les voy a agarrar los demás, y ahorita, bueno, otro, no sé si este es el que se trajeron de la casa, de allá de otro, no, este es otro nuevo aquí, el, espartano, a.k.a. William Levy, y placas, placas de tijos, y allá están otros, aquí son los que se trajeron de allá, bueno, de ejemplo, ando bien hinchada de los ojos, miren, pero pues aquí está Rancho, las dos cruces, la milpa, no crean que aquellas gasitas, y allá, están otros toros, allá está Baby Ranguita, Baby Ranguita está allá, y allá están otros babies, y allá en esas, en esas montañas de ahí, vamos a hacer nuestras casas, querido, no, no me estoy grabando, para subirlo mañana, digo luego que llegue, piensan que si me sirve el teléfono, no, no me sirve, pues mejor vista que esta no hay, y que estoy trepadota, allá está mi brother, es el más grandote, el Cali, y esta bolita, pues no va a regresar, porque no me he hecho un largo antes, press, es la mera verdad, que tiene mucha variedad, vamos a empezar a hacer, el jarteo de borregas también, así que el que guste, apenas estamos trabajando, en nuestra primera fecha, no sabemos que onda, pero pronto, bueno, ya se me ven toda, toda fodunga, pues que quieren que les diga, estamos todavía obviamente, en el día 3, es la fiesta de la virgencita, estoy con mis ojos súper hinchados, porque ayer, estuvimos en las mañanitas, y pues me, me desvelé mucho, me dormí como a las 3 de la mañana, entonces, por eso traigo los ojotes, así bien hinchadotes, I'm sorry, así que no me empiezan a decir cosas, y si me dicen, pues, estarán muy chulos ustedes, no se crean, pues ya, ahorita voy a llegar allá, y a, y a ver a qué le ayudo a mi mamá, a cocinar, si es que le ayudo, tiene miertas ayuda a mi mamá, luego, tiene miertas señoras, y pues nada, o sea, luego les voy a dar un tour, en el rancho, a lo mejor un blog, se va a dedicar a eso, nada más que pienso conseguir, como unas bicicletas, porque, no está tan chiquito, que digamos, eh, caminando, pues no, no la libro, si la libro, pero, pero sería mejor, en una bicicleta, ahí les presumo, que mi chamarrota, que me compré en la Gurbio, está súper calientita, y pues bueno, se me partieron también los labios, está súper frío, o sea, súper súper mega frío, esperemos, primeramente Dios, que hoy el jaripeo, esté bien chido, porque si va a estar bien frío, la fiesta de la herigencita, y pues nada, ahorita les doy más updates, en todo, donde es el jaripeo, y donde es el baile, y allí estoy cobrando siempre, ya les dije, si vienen a decirme acá de cosas, se me enojan cuando esté cobrando, los voy a quemar en el YouTube, ya están los puestecitos, tal vez aquí se llena de puestos, me deberían de dar gratis, por andar dejando que se pongan aquí, ahorita les voy a venir a cobrar cuotas, esa casita ya está abandonada, y pues, ay, les cuento, escuchan la banda, verdad, Dobby, pues mi tío Mauro, pensaba que hoy era mi cumple, el 12 de diciembre, porque me llamo Guadalupe, pero alguien me dijo que soy una Guadalupe loca, porque, no soy del 12, entonces, bueno, les cuento, que quiere que vaya a su casa, porque va a tener banda, y dice que me iba a tener un ratito de banda, por mi cumple, y no es mi cumple, pero que bello, que lindo detalle, voy a ir, les voy a enseñar como ando ahí, bailando, celebrando, mi feliz, feliz, no cumpleaños, vengan y cáganle al jaripeo, que ya está poniendo la piente a 100, perdón que mi, no tengo para limpiar mi tejana, ahí está bien, bien de 100, pero hasta tenemos grupo, y todo el show, así que vénganse, bueno, ya van a ver este video cuando llegue, pero, ojalá se hayan venido, un jaripeo de primer nivel, bueno, les cuento, que ya me estoy preparando, para cobrar, no sé si me ven, no me alcanzo a ver por el sol, pero pues, estaremos cobrando, como todos los años, entonces, me estoy alistando, ahorita el ambiente está un poquito, leve, porque, oh, vito, pero llega toda la gente, es muy temprano, están activos, están formando los escenarios, y todo eso, pero pinta para hacer un hermoso día, porque está muy soleado, bien chido, pero bueno, ahorita los mantendré, informados, de todo lo que pase, en el mejor jaripeo, de San Luis Potosí, casuales, nos encontramos cobrando, chupón, no te preocupes, yo te cuido a la lupita, lupita, chupón, ve mis videos en YouTube, no, es un fan, no, está bien, también es un fan de tus videos, ok, si yo soy fan del también, ok, eso me gusta, eso me gusta, si a sus novios, no les gustan mis videos, déjenlos, no anden con ellos, o sea, tienen que apoyarlas, tienen que apoyarlos, apoyarme, chupón, te mandamos saludos, desde acá, del paso de Badalupe, mándale un besillo, corre, jajaja, eso es para que no batéis, se amarró, así va a dejar entrar a la gente, o tengo diferentes pasos, le hago así, aquí la ves, o si no, le hago así, nosotras cobramos con estilo, vengan a vernos, jajaja, ok, ya, les cuento que yo debería estar allá en el jaripeo, y no aquí, pero bueno, venganse al jaripeo, ah no, ya no se pueden venir, jajaja, ay, mi tegan está bien sucia, y no la lleva a limpiar, miren tanta pelusa que tiene, porque a la jovencita se le ocurrió limpiarla con una toalla de baño, les cuento que ya terminamos de cobrar, pues venimos a los taquitos, el dinero, sí, ahí está en la tuerca, ahí luego, no vayan a saltar a pati, por favor, ahí se le ve bien bonito, que no te grabo, súrtele, cómelos míos, ahorita me das dos por uno, tu alquil, si tú me pones el gorrito, yo sé que tú me ponías el gorrito, sí, voy a saltar con la trama, wow, te estás grabando, te estás grabando, qué traumada, te estás grabando, te estás grabando, a mí no me estás pinche grabando, aquí estamos todos en una taquiza, Sandy, ¿ya pediste tus 20? Sí, 30, los 20 son para llevar, el amigo Esteban abre la puerta, ahí está mis amigos, otro mundo, Jorquillo Rojas también participando, en un Jor de Boy, famosísimo Toro, Toro que no se canse, y que a la vez también está mostrando, hoy que está en su tierra, por poquito se caía, pero porque... Agarrar tu virus, tu retención, no cabe duda, tú estás el mío, No cabe duda, tú estás tan bien, tú estás ganando, en el sentido, en el segundo levantamiento, para que ustedes sigan gustando de esta noche, acá por el paso de López, tenemos este jeitor, que sigue dando más y más rendimientos, después de que perí, también, no puede ser dominado por parte, No le gusta Está golpeado Está golpeado en la mano No puede participar Vamos a cantar el toro amigo Esteban Este toro no fue montador Siempre ponen grande Y fuerte El nombre de Pastora Lugar También donde lo vio nacer Voy a quedar contigo Al fin ya se te hizo tarde Y tú te quedas conmigo No tiene sporca marciante Que te bajas conmigo No tiene o no Puedes hacer contaminación Bueno, les cuento que ya terminó el baile y el jaripeo. Bueno, todavía no termina, aún está ya. Lo que pasa es que estoy agotadísima, estoy muy cansada, tan cansada que hasta me puse la blusa al revés. Y ahorita me voy a desmaquillar, me voy a dormir hoy aquí en el piso porque tenemos muchas visitas. Y alguien se va a quedar en mi cama y alguien se va a quedar en aquella cama. Miren tanto tiradero, ya no supe para dónde ponerlo que lo metí abajo de la cama. Ya mañana prometo que vamos a recoger el cuarto. Pero bueno, no les grabé tantísimo porque estaba cobrando. Y ya después fui, ya nomás alcancé poquitas montas. Y pues el campeón, o sea, ganó Eduardo González. O vi, ganó. Y pues ya no me estábamos en el baile, pero está frisisísimo. Yo juraba que quería que estuviera súper frío, pero no tan frío. Pero bueno, ya me voy a dormir y les blogueo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!